¡Adiós! 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 . La Mariana Betulena Comando a coberta pa' guardar Tuvo bala de liganos, americano, americano Sientame que tu va a pagar Tuvo libera la moda, ma se te mi chiesca en soldat Oye, te me distruppa Tuvo bala de liganos, americano, americano Sientame que tu va a pagar Tuvo libera la moda, ma se te mi chiesca en soldat Sientame que tu va a pagar Tuvo bala, americano, americano, americano Más allá de mi nariz Sienta que yo ya sabía nada Porque era morida Un bombado americano Un bombado americano Un bombado americano Un bombado americano Un bombado americano